ah que a ver si lo ayudan estos muchachos, bueno eso, el juez y culpas por los cables los cables, ¿cómo te llama este sector de aquí? por aquí se llama este... el ciguelito el ciguelito, ¿qué calle es esta? 26 ¿o lo pedió todo aquí? sí, bueno, bueno, pues lo vamos a estar acá ¿usted es encargado la pensión? ¿usted es que la cobre aquí? no, yo no soy la cobre, yo no puedo hacer nada la mujer es que es pobre, ¿viste? ok ¿cómo nombré soy yo? José venganse Dime hermano, ¿qué pasa aquí? se queman de todo se queman de todo en la casa se queman la cama, la televisión se queman el teléfono se queman de todo se queman la ropa, la maleta y todo ¿usted se cae con la ropa que tiene puesta nada más? sí, es que yo ahora estoy en la calle sin nada hagan un llamado a la gobernadora entonces ¿tiene la dirección exacta de aquí? aquí en la calle 26 ¿de qué sector eres tú? ¿eh? ¿qué sector eres tú? ¿sector? el ciguelito ok, ¿el nombre es tuyo? yo, eh, eh el número es mío yo soy John A está bien, John A está bien, John A y y